... Entonces, cuando abramos esta urna y veamos, y yo tengo que ser honesto conmigo mismo, ¿qué me salió bien y qué no me salió? Lo que no salió lo vamos a corregir para el año que viene. Vamos a buscar la superación de buscar más del Señor, de buscar a su guía, en fin, yo no puedo, ¡ah, culpa es la iglesia! No, 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 es culpa mía. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. El país, el problema es que cuando usted vive en un país que es una fábrica de parásitos, usted siempre está echando la culpa al otro. Ayer fue la Cristina, hoy es Macri, mañana será Juan Pérez. Pero siempre hará un chivo expiatorio. ¿Sabe por qué? Porque no cumplen lo que dice la Biblia. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros los miércoles y viernes nos reunimos a orar con los pastores del ministerio, y después salen todas estas cosas prácticas, que a mí me sirven para un pequeño disipulado intensivo, con los íntimos. Todos los miércoles y viernes oramos. Oramos por ustedes, por nosotros, oramos por las misiones, oramos por los enfermos, bla, 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 bla. Y después reflexionamos. Y nos salió esa palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Es decir, no es que usted no va a confiar en su hermano, en su hermana, porque algunos llegan hasta el extremo. La Biblia dice, no confíes en que duerma a tu lado. Pero tiene que entender. Por eso usted tiene que venir al seminario bíblico y aprender hermenéutica, el arte de la interpretación bíblica. Porque si no, se sacan textos de todo un contexto y se justifica un pretexto. ¿Me entiendes? Se aprende a interpretar. Cuando la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, es decir, en el hombre que cree que se va a salvar a sí mismo. La autoayuda, por ejemplo. La autoayuda. Que te toman verdades, son verdades a media. Pero te sacan la obra de Cristo. Mire, yo estaba en un aeropuerto para viajar al extranjero y estaba en los escaparates de una venta de libros y me atrapó un título de un libro. Lo empecé a ojear. Me di cuenta inmediatamente que era de la nueva era. Son libros de la superación del hombre por el hombre. Lo compré. Y en el viaje lo empecé a leer. Todos los versículos bíblicos. De la bondad, del amor, del perdón y todo. Todo muy bien. Todo muy bien. El problema es que llegué a la última página y digo, ¿y a dónde está Cristo acá? ¿Dónde está la cruz? Todos se podían salvar a sí mismos, por sí mismos. ¿Me entienden? La redundancia de esta expresión. Salvarme a mí mismo. Entonces dice la Biblia, que el que saca a Cristo, el que no se reconoce pecador es maldito porque la paga del pecado ¿qué cosa es? Entonces, si no hay una redención previa a una expiación, es decir, expiación es alguien que cumplió lo que te correspondía a vos o a mí, que era la muerte, la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, que nos dio la redención. ¿Está difícil hoy o no? ¿Se va entendiendo o no? Bueno, si no me van a tener que aguantar un rato. Así que ponga otra cara porque o tiene otra opción, se levanta o se va. Pero como usted es inteligente, va a prestar los oídos porque la fe viene, ¿por qué? ¿El oír qué? Aleluya. Usted no se conforme a la mediocridad, a un mundo parásito donde está esperando que lo alimenten todos los días. Usted trabaje, genere, dependa de Dios, aprenda a vivir en comunidad, que somos imperfectos y lamentablemente tengo que reconocer que yo soy el primero. Sería un necio decir lo contrario. Pero tiene que haber un espíritu de autosuperación. Me quiero superar en Dios. Si Dios está dentro mío, si el Señor me revela los caminos, si la Biblia me dice que Dios no hará nada sin revelarle a su siervo. Una situación familiar que vive una cosa de convivencia. Una me dice, papá, ¿cómo sabes vos las cosas? Porque otro familiar le ha dicho, el papor, me dicen papor, el papor es un profeta. Él sabía todo y ellos estaban admirados porque y cuando me dice, ¿cómo lo sabía? Le dije, no sé. Yo sé que sé, no sé, no sé qué, pero sé que sé. Es muy difícil y muy triste cuando alguien te entiende, te extiende la mano y que lo que Dios te ha dado, porque Dios no hace nada sin comunicarle a su siervo y sabe que te están mintiendo. Es muy triste. Eso se llama discernimiento. Y lo más difícil es que te dé callar, mutí, no podés hablar porque es palabra contra palabra. Una ocasión, hubo un robo, me vinieron a ver dos personas del espectáculo, muy famosos, primera línea, primera línea, acá en Córdoba. Le habían robado todos los equipos, miles y miles de dólares. Entonces, viene el productor con el músico, pero estoy hablando top, top. Y me dicen, pastor, nos han dicho que acá en Cita con la Vida han comprado unos micrófonos que nos han robado a nosotros. Le digo, fulano tal, míreme los ojos. ¿Cuánto hace que nos conocemos? Y por X causa, nos conocemos hace muy, muchos años. ¿Usted me cree a mí capaz de semejante bajeza? No, 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 pastor, perdón. No, no, usted, no, usted, no, no. Si acá pasa algo yo soy el responsable. ¿Usted me cree? No, 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 pero mire, déjeme. Oramos al Señor y Dios me da el rostro de un muchacho. Lo llamo que estaba relacionado con esta gente, de, no importa. ¿Y qué era de la iglesia? Le dije, vos robaste el equipo a fulano tal. ¡No, pastor! Es palabra contra palabra. Yo no tengo pruebas tangibles. No tengo pruebas tangibles. Esto es tangible, ¿eh? Yo lo veo y lo toco. Esto, acá, es intangible. No lo puedo tocar. Pero yo sé que fuiste vos. No, no, pastor. Y se ofendió. Mirá, si vos decís que no, la ley dice que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y le dije esta palabra. es preferible un culpable libre que un inocente preso. Porque al inocente preso se le hace un daño irreparable. Al culpable tarde o temprano va a caer. Así que yo te digo que pidas perdón a Dios. se fue. Al otro día vino con la esposa. Se sentaron frente a mí y se largó a llorar. Y me confesó que había sido él. Bueno, muy bien, diste el primer paso. El segundo paso se llama restitución. El arrepentimiento es eso. Restituir. Ahora hay que devolver lo que sacaste. Y vamos a ir al dueño. Ligó el precio. Hay dos opciones. Te denuncias y te meten preso. Pero si tenés que ir preso anda preso. ¿Te has arrepentido? Tenés que restituir el daño que hiciste. Bueno, me acepto y lo fui a ver al empresario este, el representante. Avenida Olmos. Tocamos el tim y le dije don fulano y tal aquí está el muchacho que roga. Pero yo quiero que lo escuche. Y la segunda cosa quiero que me dé una chance. Si usted no lo denuncia yo le prometo que este muchacho se va a restaurar. Ahora, si usted lo quiere denunciar él está dispuesto. Sorprendentemente este hombre le empezó a predicar y le empezó a hablar que todo podemos o menos fue un llanterío ahí que se yo. La cuestión que el muchacho devolvió todo y se arrepintió. ¿Sabe cómo se sabe eso? Con discernimiento. Eso tiene que ser una meta en tu vida. Ahora, si vos tenés discernimiento vos no podés andar diciendo porque es muy frágil muy débil esa situación. Camina por un hilito muy delgado y nos podemos equivocar. ¿Por qué entra lo espiritual con lo humano? Pues yo tengo mucho temor de decir Dios me dijo Dios me habló. Yo prefiero decir tengo la percepción de que Dios aunque tenga como que yo por dentro esté seguro. y eso no es falta de fe. Eso es saber moverse en la vida. En el mundo espiritual he visto mucha gente talentosa fracasar. Por eso cuando vamos a comenzar el año que viene que usted trace las metas tenga tres clases de metas inmediata mediata y a largo plazo. Y yo le aseguro que si usted obra conforme Dios manda en su palabra usted va a ser próspero y bendecido en el 2018. Usted va a adelantar. Usted no va a vivir en escases va a vivir en abundancia. La Biblia dice José dijo estas palabras alabo a Dios que me hizo prosperar. Búscamelo. José, José. Debe ser Génesis capítulo 40 por ahí debe andar. Lo sé de memoria. Dios Dios me hizo prosperar. ¿Cuántos creen que van a prosperar en el 18? Ahora escuchen lo que viene ahora. En la tierra de mi aflicción. ¡Ah! Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. Todos queremos prosperar, ¿no es cierto? tal vez usted está viviendo en una tierra que lo oprime. Tal vez usted está viviendo en una tierra de aflicción. Claro, no nos gusta esa parte. Nos gusta el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a agua de reposo me pastoreará. Él es el que adereza mesas delante de mí. Lo que pasa es que el Salmo sigue en presencia de mis angustiadores. Usted quiere tener abundancia, usted va a tener angustiadores. ¿Todavía quiere prosperar? Dios te va a prosperar pero en presencia de todos los que han deseado tu mal, de todos los que te han acosado, de todos los que te han difamado, Dios te va a hacer prosperar. de los que te robaron, de los que te estafaron. Denle fuerte ese aplauso al Dios de la gloria. San Marcos capítulo 8 verso a ver el 23 23, o podemos pensar del 21, creo que llegaron a una región llamada Besaida. A ver, no, 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 no. El 22, a ver si hay, ah, ahí está, ahí está. Dice, vino Jesús luego a la región de Besaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocas. Le quieren enseñar a Jesús cómo proceder. Si Jesús, una mujer le dijo, ve a tu casa que el demonio ha salido de tu hija. Una chica que estaba moribunda, era una sirofenicia, cuando llegó la chiquita estaba sana. Deje que Dios actúe libremente. No le ponga un, no pretendamos poner un corcer a Dios. Déjemos que Dios sobre. Dios va a obrar en grande el 18, yo te profetizo. Dios te va a prosperar en grande. Oh, pero tiene que entender esta palabra primero. Que lo toque, que lo toque. Y si Dios no lo quiere tocar, si Dios no lo quiere tocar, hubo un muchacho una muy buena posición social, era un centurión romano, lo fue a ver a Jesús porque su siervo estaba enfermo. Y él lo único que le dijo a Jesús, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y vinieron los religiosos de la época y le dijeron a Jesús, es digno que le conceda lo que ha pedido. Un tipo pagano, un romano, es digno que le conceda lo que ha pedido. ¿Por qué? Porque nos ha edificado una sinagoga. Guau, 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 guau. ¿Usted ama su país? ¿Cuánto ama en Argentina? ¿Usted quiere que Dios le conceda las peticiones? Edifique un templo en cada barrio, edifique un templo en cada casa, gloria a Dios, abra su casa, predique el evangelio, abra grupo de crecimiento y va a ver que van a interceder por usted porque usted es digno que edificó casa para Dios. No sé si usted me está entendiendo por eso tengo que volver aquí. Le traen el ciego y le ruegan a Jesús que lo toque. Jesús no lo toca y contrariamente lo saca, lo saca de todo ese entorno y lo lleva aparte. lo saca de todo ese bullicio que han venido a interceder por eso. Gente bien intencionada, gente que amaba al ciego, tal vez parientes, amigos que le conocían de muchos años. Aleluya. ¿Cuánto hace que no trae nadie a usted a la casa de Dios? ¿Cuánto hace que no trae una persona a la casa de Dios? ¿Cuánto hace que usted no trae? No, tráigalos enfermos, tráigalos como estén que acá Dios los sana y Dios los restaura. Ahora, no le diga a Dios cómo tiene que hacerlo. Si Dios lo quiere tocar, lo va a tocar. Si Dios le va a dar la palabra, la palabra sale y produce milagro. La persona sale de acá, doce de la noche me entra un mensaje de voz en mi celular. Yo, qué imprudente, doce de la noche. Yo me estaba dormitando. Tengo la mala costumbre de no apagar el celular. Y era una señora. Me empleó dos términos que me hizo deducir que no era cristiana, que no era evangélica. Dos términos. Número uno, me dijo, le ruego que ore, que rece, que usted rece por mi nieta, mi nieta se está muriendo, tiene leucemia. La segunda palabra, porque cuando usted sube al escenario, que cree que soy Jaime Cloner. ¿Cuánto se acuerda de Jaime Cloner? Todavía está doña Ana María Alfaro, la estrella de su emoción. Tiene como 90 años, tiene un programa de televisión. la suelo ver. Me invitaron al cumpleaños del gobernador y estaba ella en la mesa, en la misma mesa que me tocó a mí. ¿Qué tiene que ver con lo que estoy hablando? ¿Sabe qué? Con eso logro cazar su atención. Con eso hago más didáctico el tema, si no los aburro. Y yo quiero que usted me escuche con una sonrisa. Pastor, usted no sabe mi corazón, estás desgarrado. Te entiendo. Yo no conozco el corazón. El único que conoce el corazón es Dios. Pero tus ojos, el recto de tu boca me indica lo que hay en tu corazón. Hay tristeza, hay dolor. Por eso, cada tanto, meto un bocadito que te haga reír. Y me di cuenta que esta señora no era cristiana por la forma de expresarse, rezar y escenario. Pero eso no importaba. Le importaba que tenía la nenita, la nietita. Y pase del fastidio, de la rabia, que imprudente, la hora que me llaman, digo, así que me puse a orar por la chiquita. Y cuando vine, ese día a la mañana teníamos reunión de relación, oramos con los pastores. Si está la abuela, después me gustaría saber o quién le habló y quién es la hermana que le dio el teléfono. No me voy a enojar porque me dijo, una amiga me dio su teléfono. Y mi amiga me llevó dos veces y yo lo vi a usted en el escenario. Otra vez en el escenario. Quisiera saber cómo está esa niña. Porque oré esa noche. Me olvidé de la imprudencia, la rabia, esta hora, mi dama, no, no, no. La necesidad no tiene reloj. El dolor no espera. El dolor busca ayuda. Y si a mí me molesta a alguien que le llama a las doce de la noche, ¿cuántas veces yo le golpeé la puerta al Señor a las tres de la mañana, cuatro de la mañana? Aleluya. Así que Jesús lo saca aparte, ven, 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 acá hay mucha gente, ven, lo saca fuera de la aldea y escuche y escupe. Es muy fuerte esta expresión, ¿no? Un escupitajo, un... Cuando eramos pibe, muy travieso, a uno que lo teníamos medio así cruzado, le decíamos un capotón galloso. ¿Ustedes se imaginan? Era capotón. ¿Ustedes me entienden? No quiero ser medio cochino. Pero nos divertíamos de esa manera, ¿qué vas? No teníamos PlayStation, de esa cosa, así que... Otra que transmitir... Escuche, le escupe en los ojos. Tercera vez que Jesús se escupe. La primera vez que escupe, escupe sobre sus dedos y le toca la oreja y la lengua a un sordo mudo. Santo Dios. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Aleluya. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Marcos 7.33. Marcos 7.33. Y tomándole aparte de la gente. Claro, por eso lo va a llevar aparte, para que la gente no vea. Metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó la lengua. Segunda vez que Jesús escupe. Cuando hace lodo, ¿se acuerda? Cuando hace lodo, eso está en Juan 9.6. 9.6. Juan 9.6. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo y le dijo andá al abate al estanque de Siloé. Y el ciego vio y el otro habló y oyó. Me dicen los que saben, me dice la gente en la ciencia de la salud que con la saliva nosotros transmitimos nuestro ADN. Vio que está un hisopado que se llama. Me dicen los que saben. Aleluya. Tierra y ya ADN divino. El cóctel perfecto para un milagro. Claro, pero hay que romper la estructura religiosa. Miren que yo llamara acá, ¿cuántos quieren ser sanos? Venga que lo voy a escupir a todos. Una persona, no, 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 usted se ríe y yo lo hice en la calle Salta y llamé y pasaron más de 30 personas. Entonces yo hablé como los espíritus de manipulación. Por eso lo hice. Los llamé, venga, venga, ¿cuántos tienen fe que yo escupo y vas a pasar? Y pasaron como 30 personas. Y eso me hizo reflexionar cómo se puede llegar a manipular a la gente. Y ahí les enseñé contra los espíritus de manipulación. Y os vayan a sentar así yo no voy a escupir. Así que en esta tercera vez Jesús escupe directamente en los ojos del ciego. ¿Y qué pasó? Vamos por favor a Marcos, seguimos en Marcos. Entonces y le preguntó si veía algo y dice ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo anda? Usted cuando llega el médico lo chequeó, le dio análisis, le dio un medicamento, usted va por segunda vez y lo primero que le pregunte el médico es ¿cómo anda usted? Él está sentado, está en la historia clínica, está anotando, ¿cómo anda? Y Jesús le dijo ¿cómo te sentís? ¿Ves algo? Y él le dijo y esto es lo que quiero hacer énfasis. Este es el meollo de la enseñanza en el fin de año a las postrimerías del año al inicio de un año nuevo. Veo a los hombres como árboles pero se mueven. Veo a los hombres como árboles pero andan, se mueven. ¡Qué cosa loca! Claro, tenemos que entender que la Biblia cuando habla de hombres, hombre, mujer, lo ejemplifica con los árboles. Los árboles ¿qué tienen para, qué contienen para estar en pie? Dígalo fuerte. Más fuerte. ¿Y qué se espera de un árbol? Dígalo fuerte. Raíces y frutos. Díganme raíces y frutos. Raíces y frutos. Escuche. En la postrimería del año el ciego dijo veo, veo, veo como árboles pero se mueve. ¿a cuánto usted ve que se mueve, que camina, que aman, que siente, que llora, que ríen pero están arraigados en la desesperanza, arraigados en la falta de fe, arraigados en el desamor. Llegan a este fin de año y están desesperados, están arraigados en las cosas malas, en los pensamientos negativos, en lo que te va a dar frutos de amargura, dice la Biblia. Porque una raíz amarga da frutos amargos. Avenida Augusto López tiene todo naranjales en su vereda. Vaya corte una en tiempo de naranja, hermosas las naranjas. Me vuelve a los recuerdos de niños cuando jugábamos con las naranjas. Vaya y chupe una naranja de esas o déjájele como un gas. Son amargas. Amargas. Lo único que sirve para ser dulce. Mirá lo que está a tu lado. Así disimulado. Este no sirve ni para ser dulce. Es tan amargo. ¿Cómo sabe, pastor? Porque yo juntaba las naranjas amargas en una bolsa, las llevaba a la mami, la mami la procesaba con cal viva. ¿Cuánto han hecho alguna vez dulce? ¿Saben de lo que hablo de la hermana? Yo no he comido cosas más deliciosas que esas. El dulce de naranja con naranjas amargas. Yo veo a los hombres. Los veo que se mueven, que van, toman el colectivo, se bajan del colectivo, suben a su auto, viajan, suben al avión, bajan del avión, se mueven, se mueven. Pero no veo claramente su vida. Todo este año se han movido, han hecho cosas. El problema es la raíz. El problema donde están arraigados, bendito sea, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Salmo 1, 3, rápido, Isaías, dice que él veía a los hombres como higuera, el profeta Isaías. Pero vamos al Salmo número 1, verso 3, el 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni se sentó en silla de escarnecedores. Pero dice el verso 3, yo lo voy diciendo de memoria, es para hermosear la predicación, pero en realidad me interesa el verso 3, rápido, el verso 3. Será como árbol, dígalo fuerte, ¿será como qué? Plantado junto a las corrientes, dígalo, léalo fuerte, mociónese, a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Yo voy a profetizar en este mismo momento. Hay gente que no ha fructificado, pero sí tiene los brotes, le han salido los brotes. Está hablando de que el año 2018 viene un año que esos brotes darán frutos de abundancia, bendito sea el nombre del Señor. Estamos viendo los brotes. Vamos, 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 denle fuerte, no bajen los brazos, no bajen los brazos, aleluya, gloria a Dios, su hoja no cae y todo lo que hace prospera, todo lo que hace prospera, siga andando, siga caminando, pero sus raíces junto a las corrientes de las aguas, vamos, denle fuerte ese aplauso al Cristo, en la gloria, fracasaste ayer, te fue mal anteayer, pero lo que viene es bueno si te plantas en las aguas correcta, lo que viene es la retribución del cielo, ahora estamos viendo los brotes que traerán los frutos, que traerá grandeza a tu vida, a tu casa, a tu familia, te olvidarás del pasado y empezará una vida nueva. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, Jeremías 17, 8, esto estoy acentuando que cuando la Biblia habla de hombres, mujeres, habla de árboles, dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes echará sus raíces, no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará, no es que te va a ir todo redondito, hay tierra de aflicción, pero José dijo, él me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción, David dijo, Jehová mi pastor, nada me faltará, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, Aleluya, él es quien unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Aleluya, en presencia de mis angustiadores, Dios santo, Dios santo, es decir, hay cosas que quizás no te funcionaron este año y vos crees que no, pero vas a dar fruto, viví tu tiempo de sequía, todo, todo nos pasa, eso tiene que ser para fortalecer el depósito de nuestra fe, para desarrollar un carácter, bendito sea el nombre del Señor, Aleluya, esto es como el niño, el niño le apetece un chocolate y un caramelo y en su justa medida está bien, pero si usted le da mucho caramelo, mucho producto con azúcar, usted está preparando el candidato a un diabético, se le va a dañar toda su estructura ósea en su boca, entonces tiene que haber un límite, tiene que haber una disciplina y cosas que Dios no nos ha dado todavía es porque no tenemos el carácter para aguantarla, soportarla y que esa bendición se nos transfiere en maldición, antes de subir aquí estábamos repasando el tema con un grupo de pastores pero salió la conversación sobre la tarjeta de crédito, le dije estas palabras, la tarjeta de crédito esto te puede ser una bendición, te abre el camino, te hallan el camino en un viaje o entrar a un hotel lo primero que te piden la tarjeta de crédito si no tiene que pagar cash, contado, rabioso, te sirve, vas a alquilar un auto la tarjeta de crédito, te sirve porque es la garantía que tiene la empresa hotelera o de autos o lo que sea, ahora esa misma tarjeta si no la sabes manejar te es una maldición, ay gasta, gasta, y después viene a fin de mes y pagas el mínimo y cuando sacas la cuenta de lo que te cobran de intereses son usurarios a ellos le conviene que vos no pagues le conviene que vos fracciones que por eso ellos no son buenitos bueno, pagas el mínimo no, vos pagas el mínimo pero lo que te quedan son intereses usurarios así que lo que por un lado te puede ser de bendición el otro lado te puede ser de maldición si no tenés el carácter para manejar un plástico si no tenés carácter para manejar un plástico te sugiero cirugía plástica ¿cómo? con una tijera ¿te me está entendiendo? ¿me está entendiendo? aleluya sigue diciendo San Marcos por favor San Marcos capítulo 8 veo los hombres como árbol camina andan trabajan pero están mal no dan frutos porque no están arraigados correctamente tiene que analizar en qué nos hemos arraigado nosotros aleluya porque andan 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 pero andan mal andan mal vamos al 26 vamos al 26 no, no el 25 perdón luego le puso otra vez las manos en los ojos y dice ¿y ahora? ¿qué te parece? ¿cómo estás viendo? y le dice el ex ciego veo de lejos eso es lo que necesitamos en el 2018 ver a lo lejos ver a lo lejos pero claramente yo estoy viendo el templo edificado nuevo estoy viendo el colegio aleluya por eso hay hay gente que trajo yo ofrendo para mi mi colegio a los que se llevaron el sobre hoy lo han traído ahí estamos para recibirlo porque están viendo de lejos si usted va hoy lo único que ve bueno ya gracias a Dios llegamos a la superficie porque las dos plantas subterráneas de estacionamiento están terminadas ahora nos va a dar más ánimo porque todos somos discípulos de santo Tomás si no vemos no creemos entonces ahora vamos a empezar a ver las paredes vamos a ver las columnas y usted no va a tener que hacer como le pasaba el pastor que bronca y miraba para vos y miles y miles y miles de peso enterrado pero ese es el fundamento esas son las raíces de ese árbol donde vendrán los arbolitos a educarse será el vivero divino bendito sea Dios aleluya aleluya entonces ya usted mire museo de Louvre en París yo quería conocer la tumba de Napoleón Bonaparte porque un personaje que admiro de la historia con sus claros y sus oscuros un personaje muy atractivo para mí que me gusta ese tipo no me gusta el tipo me gusta el tipo de vida vamos a aclarar porque va alguno a salir vamos a aclarar aclaremos dijo Remo no hay como en la naturaleza dijo Teresa acá estoy dijo Godoy que usa pantalones corto y saco el cordero escúcheme escúcheme y cuando llegue usted para ver la tumba de Napoleón usted se tiene que mirar porque está metido abajo tiene que hacer ¿sabe por qué? porque este tipo desgraciado un día dijo algún día todos los hombres del mundo se inclinarán ante mí así que el tipo se hizo el trabajo y usted para verlo se tiene que inclinar así le cumplí la profecía yo no pongo entonces yo iba y veía el pozo nomás pero como yo veo lejos aleluya yo veo claramente tal vez no tenga el tiempo físico o quizás sí de verlo concretado en el mundo tangible en lo que se toca tal vez no no sé eso lo maneja mi señor yo no sé no soy dueño de mi vida aleluya pero yo sé que lo que yo veo a lo lejos y claramente se va a cumplir no necesito pisar ese lugar no necesito ver a los niños jugando corriendo no necesito ver el templo nuevo porque yo ya lo vi ya lo vi el momento que compramos la tierra que hicimos los planes los planos que la peleamos que la luchamos que no tenemos un mango pero vamos adelante vamos vamos usted ve lejos y claramente usted tiene que ver el 18 vea lejos y claramente aleluya aleluya denle fuerte ese aplauso a Dios para eso necesitan sus ojos el ADN divino la saliva de Dios aleluya denle fuerte 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 y den gloria a Dios en esta mañana vea si usted atesora esta palabra y todo el año la escucha cada tanto usted va a cimentar su fe cuando esté triste cuando esté desanimado cuando les hagan bien las cosas cuando no les hagan bien cuando sufra la burla la crítica usted escuche la palabra bendito sea el nombre del Señor esto lo va a impidar lo va a levantar porque todos tenemos nuestras luchas usted y yo yo sería un hipócrita de decirle lo contrario pero yo sé que cuando Dios te toca vos ves lejos y clarito vas a esperar el 18 no es que todo sea color de rosa no, no dice en la tierra de mi aflicción Él me hizo prosperar en presencia de mis angustiadores unge adereza mesa delante de mí o sea prepara mesa prepara banquete y unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando a los angustiadores pito catalán amén así que prepárese a vivir un año glorioso de bendición aleluya aleluya gloria sea el nombre de Jesús ahora escuchen termino con esta idea dice tomándolo al ciego de la mano volvemos a los versos anteriores tomándolo de la mano el ciego no veía pero sentía yo quiero hablarle a los que no han visto nada pero pueden sentir el calor de una mano cuántas veces pensaste que estabas solo que no no me entendió el pastor y fui a hablar con el otro tampoco me entendieron no y porque mi parido y porque mi mujer y porque esto porque el otro te sentiste solo cuántas veces te sentiste solo aleluya es por eso es menester que él te haga sentir el calor de su mano por eso no lo arrió Jesús no lo llevó a empujo dale caminá no 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 le estrechó la mano le hizo sentir que no estaba solo él no podía ver pero podía sentir quizá usted no ha visto nada pero ha sentido el amor de Dios y si usted llegó hasta acá es porque el Señor lo llevó en la mano y se cita con la vida y llegó hasta acá no es la habilidad del pastor velar no es la habilidad de ninguno de sus pastores la habilidad no es la gracia de Dios por eso esta obra es indestructible siempre y cuando Jesús nos lleve de la mano el día que nosotros creamos que somos nosotros los buenos los capaces ahí estaremos en serio peligro no vemos pero sentimos no vemos pero sentimos no andamos no andamos por vista sino por fe y llamándolo pues dice lo sacó fuera de la aldea es decir la gente que no va a entender ellos lo trajeron para que lo tocara y él lo va a escupir entonces tiene que llevarlo fuera muchas veces quería que estaba solo no era Jesús que te sacó del entorno porque lo que va a hacer en el 2018 los que te rodean serán de piedra de tropiezo si los que lo rodeaban al ciego hubiera dicho que le va a escupir que asqueroso no sabía que el mismo que escupió un día iba a ser escupido por el ciego usted no entendió esta palabra el que escupió un día lo iban a escupir a él le pegaron lo escupieron y lo hizo por amor por eso que te saca del entorno te saca del entorno porque lo que Dios va a hacer es escandalosamente eficaz levante su mano al cielo diga lo que Dios va a hacer conmigo que vengo de tantos fracasos de tanta incomprensión culpa mía culpa mía Dios va a hacer algo escandalosamente eficaz diga escandalosamente eficaz voy a tener vista y voy a ver lejos y claramente bendito sea el nombre del Señor aleluya ay santo Señor te adoramos y te bendecimos en esta mañana llegamos a este final de año nos regocijamos y ahora vamos a orar por los milagros Señor para que recuperen vista espiritual y también si hay un ciego vista física Señor pero también para que veamos lejos y claramente y los que están enfermos con dolencia los que me han pedido oración recuperen y reciban un milagro ahora Padre lo creo con toda mi alma y con todo mi corazón en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén